El plan super romántico de Cande Ruggeri para recibir el año nuevo, fotos, Instagram. Entre los saludos, las fotos familiares y las decoraciones navideñas Cande Ruggeri, 26, sorprendió en las redes al presentar a su flamante novio en Navidad. Nicolás Macari, un joven emprendedor ligado al deporte, logró conquistar el corazón de la modelo y ya hay planes super románticos para recibir el año nuevo, así lo contó la hija del exfutbolista Oscar Ruggeri en Instagram, tras hacer un resumen de este año, última semana de este año 2018. No sé si empecé el año de la mejor manera, pero al toque me dieron la grata noticia de que había quedado en ESPN Redes. Me acompañan todos los días, sé que están del otro lado leyéndome, viendo mis locuras y mi día a día, agregó. Por último, Candela dio a conocer sus intenciones para sellar el festejo que se viene en unos días, un año más, agradecida a la vida. Flaseé año nuevo, pero en año nuevo voy a estar brindando y chapando con mi novio. Seguro ustedes van a estar en la misma, así que les quería agradecer ahora por estar otro año más juntos. Felicidades a la nueva pareja.